El capítulo Gang of Secrets o Pandilla de los Secretos realmente cambió todo lo que conocíamos de Miraculous Ladybug. No solo nos mostró otro lado de Marinette, sino la angustia, la desesperación, la tristeza y la soledad de ser un guardián de los Miraculous. Y más aún nos puso en la cabeza la pregunta ¿Qué harías tú? ¿Se lo contarías a alguien? ¿Harías lo mismo que Marinette? Así que en este video voy a analizar y revelarte los secretos que esconden este capítulo. Tráete las papitas y los chilaquiles con queso que ya vamos a comenzar. Marinette en negación Es muy duro de ver que la chica dulce, romántica y alegre que salió a ser Marinette ahora tiene otra cara. Sus responsabilidades y decepciones amorosas la han hecho que se encierre en sí misma y entre en una clara depresión. Es decir, estamos hablando de una depresión real. Cualquier psicólogo te lo diría. Tiene el corazón roto pero no lo quiere enfrentar y finge que todo está bien mientras llora en silencio en su cuarto. Y es que por fin podemos tener una confesión en la escena del cine de que Marinette sí quiere a Luca. Y su separación no solo le rompió el corazón, sino que la hizo perder la esperanza de alguna vez tener una historia de amor bonita como la que se ve en las películas. Shadnoa se da cuenta de esto e insiste en hablar con ella. Pues él también recientemente tuvo problemas amorosos y le entiende más que nada. Pero Ladybug no quiere hablar, no quiere pensar en lo que siente, solo quiere evadirse. Algo interesante es que al parecer Adrien tiene mayor fortaleza mental que Marinette. Debido a que él ya ha sufrido los traumas de no tener amigos, de estar alejado del mundo. Y el hecho de que se le rompa el corazón por no poder estar con Kagami no es nada más que una raya más al tigre. Él ya está preparado mentalmente para lidiar con esos sentimientos. Sin embargo, Marinette, una persona que tuvo una vida normal desde siempre, claramente no. Amistades y secretos. Hemos visto ya por tres temporadas que Marinette no solo es una chica sincera, sino que también odia las mentiras. Y por eso es tan triste que ahora se sienta condenada a mentirla a todos. Fallándose incluso a ella misma, a lo que es. Y a su convicción de decir siempre la verdad y arreglar las cosas de alguna manera. Sus amigos saben que Marinette está pasando por algo fuerte, pues ni siquiera le había dicho a Alia sobre su relación con Luka. Y la única forma en la que ellas se enteran de la ruptura es porque Luka se lo confesó a Yuleka. Ella le tomó la foto más rara del mundo de El Todo Triste. Porque estamos sinceros Yuleka, no está muy cool tomarle la foto a tu hermano mientras llora porque lo cortó su novia. Pero bueno, el grupito decide hacer algo especial para que sepa que ellas están ahí para Marinette. Y que puede confiarle su secreto porque ellas confían los suyos a ella, a través de una pulsera. Pero las cosas se salen de control. Marinette no solo no quiere hablar, también teme que sus secretos se descubra y decide terminar su relación con ellas. Creyendo que así, mientras menos personas estén a su alrededor, menos mentiras tendrá que decir. Es hasta el final del capítulo que Marinette se da cuenta que alejar a las personas no es la solución a sus problemas. Que necesita de amigos que le ayuden. Y que, aunque no pueda decirles todo lo que les pasa, debe abrirse un poco y dejar que la gente que la quiere le ayude a sanar su corazón. Y la confianza que tenía con sus amigas ahora ha crecido. Sabe que puede contar con ellas, lo cual para mí es un gran desarrollo de personaje. Ya que, aunque no lo crean chicos, lidiar con la depresión no es fácil. Guamis y poderes. En estos cuatro capítulos que llevamos de la cuarta temporada, ya no podemos hacer una idea de la dinámica que Marinette tomará como la nueva guardiana. Y es que ahora que los Guamis rondan libres por su habitación, tiene más interacción con ellos. Los cuales se nota que le tienen mucha estima y se preocupan por ella. Trix incluso llega a usar su poder para librarla de Lady Wi-Fi. Cosa que claramente rompe una regla. Y vemos nuevamente la referencia de que el poder de un Guamis sin portador es excesivamente peligroso. Y podemos teorizar que ahora que andan libres, esto puede volverse un factor a tomar en cuenta para futuros episodios donde todo se salga de control. El único Guamis a quien conoce bien y confía plenamente es Tiki, pero ni ella puede ayudarle porque los Guamis no saben sobre el amor. ¡Adiós al Plucky! Lo cual desconsuela más a Marinette, quien ya quiere renunciar a su vida de civil completamente desesperada por su situación, por no poder ser ella misma. Y con su nuevo rol como guardiana, por fin vemos lo que nos han expuleado en los avances. Que es su nueva habilidad de acceder a los Miraculos sin necesidad de ir a la caja. Simplemente lo saca de su yo-yo y ya está. Además nos revelan que nadie sabe que Ladybug es la nueva guardiana. Y Marinette le pide a Alia que guarde el secreto. Pues aunque Hegmod sepa la verdad, puede haber nuevos peligros que amenacen a Ladybug en un futuro en búsqueda de los poderes de la caja de los Miraculos. ¿Por qué no se lo confió a Chat Noir? Aquí abro un paréntesis para explicarles la razón por la que Ladybug no le compartió su secreto a Chat Noir. Y no, no me refiero a su identidad secreta, sino que ella es la nueva guardiana de los Miraculos. La razón por la que no lo hizo es porque Chat Noir haya sido acomodizada anteriormente. Y ella sabe que Chat Noir no tiene la capacidad mental para sobrellevar el peso de ser akumatizado, es decir, desakumatizarse a sí mismo. Cosa que Alia sí demostró. Básicamente por eso es que creo que no le confió su secreto a Chat Noir. Marinette decide ya no tener novio. Algo que sacó en claro a Marinette con todo su drama vivido es que ella no quiere saber nada del amor. Pues eso de estar enamorada de dos chicos y no poder estar con ninguno simplemente es demasiado para ella, decidiendo que se va a tomar un tiempo y enfocarse simplemente en sus amigas. Veamos cuánta le dura esta convicción cuando vuelve a interactuar con Atrium. Pues no sé si lo notaron, pero realmente no hemos visto ningún tipo de interacción entre ellos dos aparte de su tiempo como superhéroes. De hecho, si nos podemos analizar, desde que comenzó la cuarta temporada no han hecho más que destruir ships, uno tras otro, lo cual es muy preocupante. Ahora, si ya vimos la reacción de Luca y del grupo de amigas de Marinette, aún no hemos visto la reacción que pueden llegar a tener los padres de Marinette respecto a los cambios que está sufriendo su hija. No son muy entrometidos con su vida personal, pero sí pareciera que se han dado cuenta de que algo pasa con ella, con su novio akumatizado, buscando su diario y todas sus amigas saliendo tristes de su casa. Recordemos que Sabine nunca ha sido akumatizada, pero si algo pudiese entrar en ese corazoncito dulce que tiene, creo que sería que su hija le oculte secretos también a ella. Y tanto en Truth como en Gang of Secrets, Marinette hace referencia a ocultar la verdad a tres personas en específico, su novio, sus amigas y sus padres. Y esto último aún no se resuelve. Ships, pero... ¿sin ships? Recientemente en una entrevista a Bryce, actor de doblaje de Shadnoa y Adrian Agreste en Estados Unidos, tuvimos la siguiente revelación de parte de él. Comentando que él ha visto mucha acción en esta cuarta temporada, muchas transformaciones y muchos acercamientos entre Adrian y Marinette, descubriendo quién es la otra persona. Diciendo que va a saber mucho sobre esto. Lo cual nos levanta los ánimos, ya que básicamente nos está diciendo de que no solamente los vamos a ver juntos en un posible shipeo nuevo, sino que vamos a ver a ambos sospechando de la identidad del otro. Así que, si bien desde el comienzo de la temporada hemos visto la destrucción de varios ships, al parecer no todo está perdido, así que tengamos la esperanza. El secreto ya no es tan secreto. Y sí, ahora llegamos a la parte importante del episodio, la gran revelación. Con todo el drama que sucede a su alrededor, Marinette se da cuenta de que no puede hacer todo sola. Está en un punto de quiebre, tanto en su vida normal como en su faceta de superhéroe. Necesita aliados de su lado, a quienes no pueda decirles todo y pueda confiar en ellos completamente. Alia demuestra que es capaz de deshacerse del control de Shadow Moth con su fuerza de voluntad, recordando su versión como Rena Rouge. Y es que si regresamos al capítulo a Zapotis, ella fue la primera a quien le confió en Miraculous. Es la persona en la que confía más. Ahora que ha demostrado que es capaz de rechazar el poder de Shadow Moth, pareciera ser bastante seguro confiarle su secreto. El miedo que tiene Marinette es que las cosas entre ellas vayan a cambiar y que su amistad no vuelva a ser la misma. Pero ella ya se encuentra al borde, la carga es demasiado pesada y las mentiras simplemente la están hostigando. Y es que cuando uno se encuentra al borde del abismo, es sano buscar ayuda. Y esto lo digo fuera de la serie, para ustedes chicos, es sano buscar ayuda. Y a pesar de que muchas personas no confíen en que Alia sea la indicada, ella ha declarado en episodios pasados que si Marinette fuera Ladyba guardaría su secreto y hasta la ayudaría. Al saber la verdad, Alia no se enoja ni la juzga, es más, ni siquiera la cuestiona. Se da cuenta de que su amiga tiene una carga muy grande sobre sus hombros y necesita apoyo. La comprende, la conforta y le envuelven un abrazo para hacerle saber que no está sola. Y que pase lo que pase, seguirá siendo su amiga y se quedará a su lado. Algo interesante es que la escena final ha dado pie a miles de teorías. Y una de las más fuertes es que debido a que hay un círculo encerrando a estos dos personajes, los founders creen que se trataría de Bonix mirando esta escena. La revelación de identidad, algo que de repente no debería pasar en la continuidad de la línea principal de Ladybug, tal como pasó en Shad Blanc. ¿Veremos a Bonix intentando corregir esto? ¿Intentando hacer que Marinette no le diga su secreto? Pues lo veremos en los siguientes episodios. Y con eso terminamos el día de hoy. Muchas gracias, founders, por quedarse hasta el final de este video. En serio, muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón de un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, founders. Bye, bye. Chau. 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 Chau.